El primer piezón, aquí, en esa tierra hermosa, es ahí que... La cantina, disponible para brindar la rica cervecita. El primer piezón, aquí, en esa tierra hermosa, es ahí que... El primer pieza, el primer amor, el primer amor, el primer amor... El primer margen la hastira, el primer amor, el primer amor, el primer amor, el primer amor... Deben, de daña, ven, de daña, ven, de daña, ven... Si no tengo chaman, no es el TOMOzar, vengo de nuevo, el depending... Si no tengo chamba, debo queigas-costar, el bunero de cuente Sino chao, tra lou, la roya Solo que de lo hago para mí Solo que de lo hago para mí Quédeme carita, mídame así Yo te comprende, yo me fallo en ti Quédeme carita, mídeme así Yo te comprende, yo me fallo en ti Quédeme bien,jdame allá Quédeme cañar cuando yo Quédeme c поверх de salud aceta Oye mi amor Cuando mueves esa ojita de caña Se me acuerda dejando de mí ¡Salud, salud! ¡Cuenta, cheddar, smash it! ¡Adiós, cheddar, smash it! ¡Héroe,導! Bl Ven medio a la presa, ven medio a la letra de mi corazón Ven medio a la presa, ven medio a la letra de mi corazón Yo sé que mañana será mejor Si no me voy a llamar, no me voy a encontrar Tengo de vuelta donde me encontré Si no tengo llamas, no me voy a encontrar Tengo de vuelta donde me encontré 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 Ella es linda, díme así, me da recompensar, yo me voy a sentir Ella es linda, yo corazón, no sé cómo lo sigues Ella es linda, yo corazón Mira bien, yo corazón, no sé cómo me voy a sentir Ella es linda, yo corazón Ella es muy rosa, pero ella cuenta ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!